Mi chica, mi pareja, se llama Elena, y bueno, pues llevamos una temporada un poquito de altibajos, de discusiones, se ha juntado dos mil cosas, tampoco la he dedicado todo el tiempo que yo he querido y, bueno, en fin. Y ahora quieres marcarte un detalle con ella, pero atención al detalle, o sea, para arreglar las cosas con ella la quieres despertar a estas horas de la mañana, porque ella se levanta como a las 10, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, y bueno, pues para un detallito, para que vean que yo también soy un poco atrevido y, bueno, pues delante de todo el mundo que nos escucha de toda España, pues decirle que la quiero y que las cosas pueden mejorar, reportándonos los dos, bueno, pues volver como al principio a una situación bastante buena, ¿no? Comprendido, comprendido. Javier, me parece correcto lo que vas a hacer, aunque ya no sé cómo se tomará la idea de que le despiertes a estas horas. No sé cómo se la va a tomar, pero bueno. Yo me levanto bastante antes de todos los días, yo creo que por un día tampoco se va a enfadar, y más para decirla, pues que la quiere decir. ¿Llamamos a Elena entonces o qué? Venga. Vamos allá, vamos a ver. Exclusivo. Pirata. ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Elena? ¿Elena? ¿Sí? ¿Cómo, estás equivocado? Sí. ¿Elena? Sí. ¿Oye, Elena? Sí. Javier. ¿Eres tú? Que sí, que sí, hombre, que soy yo. ¿Tú dónde estás? Estoy trabajando, ¿quién ha contestado? Nada, es que acaban de llamar, es que un lío, es que, bueno, un lío, que la cocina se ha salido todo el agua. ¿Quién ha contestado? Que no creo que sea tanto lío, ¿quién ha contestado? Es que en la cocina se me ha salido todo el agua de la cocina, del lavabo. Vamos a ver, que te estoy diciendo que quién ha cogido el teléfono, que yo creo que la respuesta sea tan difícil. Que ha subido un momento el portero, porque se me estaba saliendo todo el agua. Vamos a ver, 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 vamos a ver el portero, que qué coño es ese tío te está diciendo. Pero, bueno, un momento, Javier, tranquilízate un poquito. ¿Pero cómo me voy a tranquilizar hasta todos los de la mañana que hay un tío en mi casa? Escúchame un momento, espera un momento, sí, 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 cierre ya, vale, 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 vale. Por favor. Elena, buenos días. Hola, buenos días. Perdona, Javier, quería marcarse un detalle contigo, Elena, y... Vamos a ver, Elena, ¿tú me estás escuchando? Javier, escúchame un momento, por favor. Obviamente, saco a más por el medio, y mira, te llamamos de los 40 principales, ¿me entiendes?, para marcarme un detalle, ya que dices que nunca tengo ningún detalle, que nada, que... ¿No te crees que soy tonto o qué? ¿Que qué es ese tío? ¿Que te hace un tío a estas horas de la mañana? ¿Qué pasa? ¿Que estás haciendo tiempo cuando te sale con las puertas para meter un tío en mi cama o qué? Javier, tío, perdona, pero es que no, es que... Javier, pero vamos a ver, ¿cómo que es Javier? ¿Me levanto todos los putos días a las 4 y media de la mañana para ir a trabajar, para tener el plato de comida en la... Bueno, aquí sería una discusión ya que creo que no comida es repetiría, porque ya entra dentro de lo privado de las personas, no sé. En fin, la verdad es que sí, hemos defendido un poquito a las mujeres ahora, pero también hay que tener en cuenta una cosa, yo me marco un detalle, tengo toda la ilusión, estoy pensando en tener un detalle con mi chica, llamo y me pego el gran corte porque de pronto se pone un tío y es que se me viene el alma abajo, yo no sé. Yo creo que hay que apostar también por la historia de la parte masculina, siempre decimos de que los hombres somos los que ponemos los cuernos, pero también ellas lo hacen. Sí, la diferencia es que a nosotros se nos nota y ellas no. Claro, esa es la sutil diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad, que no las chicas? ¿Estáis de acuerdo entonces? Totalmente. ¿Perdona? Que no sabéis hacerlo bien, no sabéis disimular. ¿Tú cuando se le haces a tu marido, por ejemplo, los cuernos, qué técnica utilizas? Yo no se lo hago. Venga, 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 que se te nota, que se te nota que tienes una cara de jaliva. Nunca se lo pasé tan entero. Nadie sabía cómo seguía esto. Desde luego lo que sí digo que por más que os pongáis, no lo pienso repetir en la historia del programa ya, nunca más esto.